¿Qué puedo hacer? Para que me perdones, nuevamente tu amigo quiero ser Nunca imaginé, que tu amistad perdería Al expresarte el amor, que por ti yo sentía Tal vez fue mi error, confundí tu ternura Despertando en mi vida una ilusión Mi secreto será, que te sigo queriendo Prefiero tu amistad, a que seas un recuerdo Perdóname, déjame ser aquel A quien cuente todos tus secretos, tu amigo fiel Ya lo entendí, que no eres para mí Olvida todo, yo sé que he perdido nuevamente Tu amigo quiero ser Tal vez fue mi error Confundí tu ternura, despertando en mi vida una ilusión Mi secreto será, que te sigo queriendo Prefiero tu amistad, a que seas un recuerdo Perdóname, déjame ser aquel A quien cuentes todos tus secretos, tu amigo fiel Ya lo entendí, que no eres para mí Olvida todo, yo sé que he perdido nuevamente Tu amigo quiero ser Música 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 Dime lo que quieras Pues de cualquier manera No daré un paso atrás No voy a descansar Digo es suficiente Herir constantemente A este corazón Que solo quiere amarte Solo quiere que lo quieras Si eres pecado voy a ser un pecador Pero en las alas de tu amor Quiero volar Hasta la cima del cielo Por tu amor Aunque me cueste la vida Hasta la cima del cielo Llegaré Voy a robar de tu vida Hasta la cima del cielo Por tu amor Aunque me cueste la vida Hasta la cima del cielo Llegaré Voy a robar de tu vida Ese amor Música Solo quiere que lo quieras Si eres pecado Si eres pecado Si eres pecado voy a ser un pecador Pero en las alas de tu amor Quiero volar Hasta la cima del cielo Por tu amor Ese amor Ese amor Ese amor Ese amor Me cuesta tanto olvidar No sé no sé No sé qué hacer No sé qué hacer El mundo sigue adelante Y tú también, las noches son un infierno Lejos de ti, los días se hacen eternos Ya te perdí, te perdí Son cinco letras que no se borran Es un silencio que me destroza Se cae el cielo, la luna llora Si tú supieras que estoy harto de sufrir Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Con mis amigos me ríen Todo está bien, aunque en verdad ni despido Cuando nadie me ve y sigo con mi rutina Todo da igual, sin ti la vida no es vida No puedo más, no puedo más Son cinco letras que no se borran Es un silencio que me destroza Se cae el cielo, la luna llora Si tú supieras que estoy harto de sufrir Me cuesta tanto olvidarte Oh yeah Me cuesta tanto olvidarte Es que no puedo olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Te perdí, te perdí, te perdí, te perdí Acepto que no soy perfecto amor Y menos lo que tú soñabas Y menos lo que tú soñabas ver Tal vez tu corazón me dibujó Como algo que yo nunca pude ser Ahora que tú me dices adiós Me duele que nunca pudiste ver Te quise darte siempre lo mejor Y a mi manera todo te entregué Tal vez mañana me muera por falta de ti Si de algo vale Y si te importa mi dolor Déjame pero esta noche no te vayas Dame la dicha de tenerte entre mis brazos Y despertar junto a tu lado Déjame pero alimenta la esperanza Al menos dime que si besas otros labios Y el corazón se siente raro Volverás Volverás Me muera por falta de ti Si de algo vale Y si te importa mi dolor Déjame pero esta noche no te vayas Dame la dicha de tenerte entre mis brazos Y despertar junto a tu lado Déjame pero alimenta la esperanza Al menos dime que si besas otros labios Y el corazón se siente raro Y el corazón se siente raro Volverás Volverás Porque me estás necesitando Porque aún me estás amando Volverás 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 Al menos dime que si besas otros labios No te vayas No te vayas Loico No te vayas No te vayas No te vayas